¿Alguna vez has soñado con trabajar en Estados Unidos e impulsar tu carrera profesional pero no sabes por dónde empezar? Ponte en contacto con Arquitectus, la plataforma puede entre arquitectos e ingenieros interesados en trabajar en empresas con actividad en Estados Unidos. El reto de Arquitectus es minimizar las salas burocráticas que impiden el acceso al mercado laboral americano, ofreciendo la gestión íntegra del visado, seguro médico y papel del participante, así como el acceso a nuestra red de empresas de acogida en las principales capitales americanas. En el blog del programa, punto de encuentro de todos nuestros participantes, podréis encontrar información útil sobre la vida diaria en USA, asesoría para cumplir con los estándares americanos y, lo que es más importante, apoyo a través de las experiencias en primera persona de nuestros participantes. Recientemente, Arquitectus ha sido seleccionada como startup de la red de emprendimiento telefónica Open Future y estamos convencidos de que será el impulso final para el programa. En Arquitectus, hacemos tu sueño americano realidad.